¿Cuáles son las consecuencias de la falta de implementación del derecho a la tierra y al territorio? La primera y central consecuencia es que la comunidad no puede desarrollarse conforme a sus pautas culturales y por lo tanto conforme al paradigma de protección de la diversidad cultural. Pero además, la falta de definición sobre el problema de la tierra ha dado lugar a distintas estrategias de lucha por el territorio que a su vez dieron lugar a múltiples formas de violencia. Además de la violenta represión que sufrieron en noviembre de 2010, la comunidad debe soportar hoy enfrentarse a una justicia que los investiga a ellos por los hechos vinculados con la represión, es decir, a los miembros de la comunidad, en la que en la actualidad no se desarrolla una sola línea de investigación dirigida a sancionar a los responsables por los abusos cometidos en el marco de la represión y en la que se activan causas penales en las que se los acusa como usurpadores en sus propias tierras. En sentido contrario, cuando la comunidad denuncia hechos de agresión y violencia, estos no son investigados con seriedad. Con anterioridad a la represión, se denunciaron 15 hechos de violencia y agresiones, de los cuales 14 fueron archivados. Los integrantes de la comunidad son discriminados por ser integrantes de la comunidad. Son provocados, esto lo pude observar y ha pasado delante mío en esta visita. Los integrantes de la comunidad tienen una paciencia infinita y no responden de ningún modo a las agresiones y provocaciones de que son objeto constantemente. Ha habido un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué medidas ha tomado la provincia, si es que ha tomado alguna medida, para garantizar la vida e integridad de los miembros de la comunidad de acuerdo al pronunciamiento de la Comisión Interamericana? El pronunciamiento de la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue notificada al Estado Nacional. El Estado Nacional ha hecho un despliegue de la Gendarmería Nacional en la zona de la Comunidad de la Primavera, teniendo puestos de control de acceso, en el que se realizan controles de las personas que acceden a la Comunidad de la Primavera, tomando nota en planillas de las personas que ingresan, vehículos que ingresan y personas que lo están realizando. En todo momento, nosotros como provincia hemos planteado al Estado Nacional la posibilidad de realizar controles conjuntos para poder llevar adelante estas medidas de protección que ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, hemos planteado que los casos que han sido denunciados como violatorios de los derechos humanos son todos casos que están siendo investigados por la Justicia de manera permanente. Los juzgados de instrucción de Clorinda están en la permanente investigación de los distintos casos que se están sucediendo en la Primavera y que fueron puntualmente denunciados. Se encuentran actualmente fuerzas de Gendarmería Nacional custodiando en el lugar. No se trata de una fuerza que constituya un estado de sitio, ni mucho menos. Imaginemos un cuarto de la Ciudad de Buenos Aires con cuatro destacamentos de dos personas. Esto es, nadie podría sentirse intimidado por estos cuatro destacamentos de seis personas en un lugar que es muy difícil de recorrer, que es el Bático, con caminos que cuando llueve no se puede transitar. Sin embargo, los miembros de la comunidad que entrevisté, mayores, niños y ancianos han manifestado que estaban de acuerdo con la presencia de Gendarmería Nacional y se sentían más seguros. En la pretensión que está en juego aquí en este litigio, se habla de solicitar como una medida cautelar que las fuerzas policiales se abstengan de realizar actividades intimidatorias y demás. ¿Qué puede decir al respecto? Esa solicitud que fue realizada, ¿en qué contexto se realizó esa solicitud? La solicitud fue en el momento en que se estaba realizando el corte de ruta, de la ruta 86, por parte de este sector de la Comunidad de la Primavera. Esa solicitud nosotros no la entendimos nunca, porque fuimos notificados, llegó a notificar a la policía de la provincia, pero nunca hemos entendido el porqué. Usted escuchó, me imagino que sí, la exposición del Amicus Curiae, representante del CELS, que dice que continúa todavía ahora una actividad de intimidación. ¿Cuál es la razón de decir? ¿Qué puede decir al respecto? En primer lugar, no existe ninguna actitud de intimidación por parte de la policía de la provincia, de ninguna manera. No existe ninguna actitud de intimidación. Eso es una falsedad total. Esa actitud de intimidación no existe. El único que se investigó, pese a que se llegó a determinar al imputado de amenazas de muerte contra Félix Díaz, inexplicablemente no fue llamado a prestar declaración indagatoria. En los últimos seis meses, en el marco de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana contra el Estado Argentino, ante la evidencia del galave peligro para la vida e integridad física de muchos miembros de la comunidad, tuvimos que denunciar por lo menos 10 nuevos hechos de violencia. Entre ellos, denunciamos que Samuel Garcete, una de las víctimas de la represión que tiene secuelas hasta hoy, fue retenido en diciembre pasado por personal del gobierno de la provincia, los que se negaban a darle información sobre su paradero a su familia y al día siguiente de ser encontrado, debió ser internado y operado de urgencia a raíz de las infecciones que tiene por los disparos de balas recibidas, tal como figura en la denuncia penal. Además, informamos que un grupo de niños de entre 9 y 14 años recibió disparos de balas por parte de población criolla cuando se encontraba haciendo recorridos de recolección de miel. Los hechos que fueron denunciados han sido situaciones denunciadas de casos de delitos eventuales, hechos ilícitos que se producen en esta situación. Por ejemplo, en el caso del mes de noviembre, donde se denuncia de que dos hijos del señor Félix Díaz habían sufrido un atentado, uno cuando lee la lectura de la denuncia y de las investigaciones, lo que se está denunciando es que se escuchó un ruido, que parecía un tiro. El hecho fue investigado, recorrió la policía junto con la gendarmería, los lugares donde habría provenido el supuesto ataque y no se encontró absolutamente nada. Sí creo que, como indican modernos estudios de vigilancia urbana y no urbana, que sería necesaria la presencia de agentes de acceso a la justicia, colocar centros de acceso a la justicia donde no tengan que viajar hasta la ciudad de Formosa porque no tienen plata para hacerlo, y donde les reciba la denuncia alguien que sepa hablar su propia lengua.